¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuatro me he cargado? Trece fichas... Trece fichas... Trece fichas... Realizad un buen calentamiento, nos desplegaremos pronto. Bueno. ¡Soldado enemigo en camino! ¡Enemigo! ¡Se acabó el recreo! ¡Es hora de visitar la zona de guerra! ¡Aquí para mí me viene mi! El objetivo es sencillo. ¡Asegurad más dinero que el enemigo! Me vendrá bien. ¡Viva! ¡Yup! ¡Viva! 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 Ehh... ¿Vamos que tirarle? A ver, este era 602 74513 74513 84513 84513 84513 84513 94513 94513 94513 94513 94513 94513 104513 104513 104513 104513 104513 104513 1045 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 1145 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 1245 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 U.O.V enemigo encima. U.O.V enemigo encima. U.O.V enemigo. Voy a ir. Hijo de p***. ¿Qué va a hacer hoy solo hombre? No. Ay madre. Ay madre que no coge mucho más. Perfecto. Ya no pueden robarlo. Delicóptero de ataque hostil con dinero. Derribando. Me acabó el tiempo. Objetivo malo. ¡Olé! ¡Olé lobo! ¡Olé! ¡Venga! Me ha contestado a nadie, a ver... Esa muerte no sale, ¿no? ¿Por qué? Ah, tienes una tarjeta Eh, Voxy, saludos Cabrón ¿Qué tal, tío? Eh, Call of Duty... Eh... Es Warzone, está gratis Lo que pasa es que ocupa bastante Joder, hay caña, hay menú por ahí Pero es Call of Duty Modern Warfare 2019 El juego en sí Es como si fueran dos juegos en uno, solo que Warzone está todo gratis y Call of Duty no Con el Paracast Joder Aquí Loader 2-0, recibido Ataque racimo lanzado ¡Uf! ¡Hala! Ya empezamos, ya empezamos con la conexión Buah, han saqueado todo esto ya Ah, esta está ganada ya El objetivo de la recompensa ha caído Esta está ganadísima Uh, cajita en ese Tres, seis, cinco, cuatro, tres ¡Ah! ¡Primeros! ¡Hola, orito! Ah, pues porque me aburría Me aburría, no tenía sueño y... Y digo, para dar vueltas a la cama, pues me quedo por aquí un rato ¡Ah! 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 ¡Ah!